¡Ay, amor! Ha logrado confundirte y enredarte Y ya no entiendo nada Y es que ya poco a poco No queda nada del amor que yo te di ¡Yeah, yeah, yeah! ¿Cómo te puedo explicar Que todo ha sido una historia Que ha influido en nuestro andar? ¿Cómo te puedo enseñar? Parece que no comprendes Ni me quieres escuchar Si es así voy a pensar Que no te va a importar El día en que esto termine Y no me veas nunca más Y es que algo ha pasado Ya todo ha cambiado Ya no eres la misma Y eso está claro Has olvidado Tantas promesas Pero al parecer No te interesan Tantos recuerdos Tengo en mi mente Pero el pasado No es el presente Sé que te han dicho Tantas mentiras Pero al parecer A ti te fascina Vaya Vaya Que esto es mucha gozadera Que sabrosura Pa' que mueva tu cintura Me encanta Es que esa niña me encanta Me gusta Me encanta Oye Tú sabes que me arrebata Oye Me encanta Es que esa niña me encanta Y tú eres la que andas diciendo Que yo de amor Me estoy muriendo Y que es eso Me encanta Es que esa niña me encanta Pura mentira Pura falsedad A ti te andas diciendo Y eso no te ha de importar Me encanta Es que esa niña me encanta Solo amor Solo amor Te quiero dar Ven pa' aquí Mi negra linda Que te quiero acariciar Me encanta Es que esa niña me encanta Yo ya sé lo que tú quieres Pero mira mamacita Tú a mí ya no me convienes Me encanta Es que esa niña me encanta Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de tu amor Oye Reba Paramba Salsa Capital Ay nada Y en los timbales O se cadena O se cadena Rompe el cuero Y en los timbales Y se goza Y se goza Vaya papá Vaya mío Me encanta Es que esa niña me encanta Bueno mi gente Les voy a contar una cosita De por qué mi corazón palpita Y es por una niña Que mira A mí me vuelve loco Y que por ella A mí me patina el coco Yo sé que tú la conoces Te la has visto por aquí O la has visto por allá Y ahora la cosa Se puso caliente Porque ella Tiene mucho down Tiene mucho down Tiene mucho tempo Una vaciladera Que pura sabrosura Te lo traigo Oye mami Pa que mueva tu cintura Tiene mucho down Tiene mucho down Tiene mucho tempo Que tiene mucho down Que tiene mucho tempo Que mira que con esta chica Yo Yo no me arrepiento No me arrepiento Ya llegó La banda que tú quieres Ya está aquí La banda que te mueve Que se escucha por aquí Que se escucha por allá Rebamba, ramba Salsa, capital Que gozadera Pa que mueve tu cadera Baila conmigo Báilalo morena Ya llegó La banda que tú quieres Ya está aquí La banda que te mueve Esto es mucha gozadera Que ricura Lo bailan todas las chicas En Choco y Buenaventura Que vacilón Que rico y chéverón Lo bailan más pequeño Lo bailan hasta mayor Ya llegó La banda que tú quieres ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor!